¿Qué es el Centro de Interpretación Ambiental para el Centro de Interpretación Ambiental? De fondo podemos observar el estuario del río Gallegos. Son muchas las acciones que llevan adelante desde acá, desde el Centro de Interpretación Ambiental para este año 2024. Por este tema hablamos con su director Germán Montero. Bueno, estuvimos trabajando, así como mencionás, nos paramos mucha actividad, tanto en el centro, con actividades educativas, como también en el campo, con distintos proyectos que estamos llevando de monitoreos, relevamientos y demás. En lo que es el Centro de Interpretación, trabajando con las colonias que nos visitaron este año durante enero, contentos, muchas visitas de turistas que están paseando, turistas que están visitando parientes, siempre lo repetimos, pero que venga alguien recomendado por un pariente que vive acá, es doble satisfacción, por decir, bueno, me voy a mostrarle algo lindo de Gallegos que tiene mucho para mostrar, así que... ¿Qué le llama la atención a algún particular? Bueno, la vidriera y mirar esta inmensidad es algo importante. Después la réplica de las aves, ver la escala, por ejemplo, que tenemos el petrel gigante acá, que los vemos justo en esta época, volando, razando por la costa y ver la dimensión, porque todo está hecho a escala de cómo es, el tamaño de cómo es. Y decir, wow, ¿son tan grandes? Sí, son tan grandes. Entonces eso llama la atención, depende de las edades, ¿no? Pero bueno, por suerte hay mucho y también lo que es el jardín de nativas, eso llama la atención, decir, bueno, cómo este lugar se ha recuperado y a través del proyecto que tenemos de rescate de vegetación nativa. Así que bueno, contentos con ese trabajo en tema de sensibilización acá en Río Gallegos. Después estuvimos participando de la fiesta del Róbalo, una semana pasada. La verdad que muy bueno el trabajo en Puerto Santa Cruz, bueno, muy bien recibidos por la Intendencia, que es la que organiza el evento. Y la verdad que fue una interacción muy grande con mucha gente que se acercó a la Están, chicos, todo el tiempo pasando, jugando y aprendiendo un poco más. Y la interacción específica con los pescadores, ¿no? Con las mascotas nuestras, tanto con el macatoviano, el macanudo, como la nueva que tenemos que se llama Plubby, que es un chorlito ceniciento. También daba la nota de color y nos ayudaba para dar el mensaje, la importancia de cuidado de esos ambientes. No hacer un uso responsable con la pesca, disfrutando también y no dejando basura y demás cuestiones que afectan ese ambiente que lo vamos a volver a utilizar para hacer una actividad recreativa. Hablaba de colonias, ¿no? Colonias de chicos, seguramente de vacaciones. Bueno, ¿cómo se encuentran los chicos con las aves? ¿Qué les importa de las aves conocer puntualmente? Depende, tenés el más interesado, como decimos nosotros, los más ñoños, que quieren ir al dato, al detalle, en conocer todas las migraciones, cuánto pesa la pluma y demás. Eso es súper atractivo y toda la historia de las aves que contamos acá es como para entusiasmar. Y por suerte el equipo nuestro tiene muchos recursos didácticos y divertidos como para aprender un poco. Así que los chicos, fascinados, ¿no? Y después, no sé, desde actividades manuales, de dibujar y demás, hasta poder aprender un poquito más sobre las aves que tenemos. La verdad que les fascinan los chicos. Y bueno, las colonias siempre es como darle un plus más a la actividad de colonia del día, no siempre que sea todo, está bueno hacer, me imagino, para los que lo organizan también es bueno tener buena variedad para que no se aburran los chicos.